Estado de Zacatecas Como te recuerdo por donde yo voy Y ahí le vamos Juan Morales Y sus amigos el Perú anoche Mi gente ya me desperté Y las chicas andan a todo lo que da Aquí anda mi mujer ¿Qué andas haciendo chiquilla? Anda haciendo una avena por acá Mi mamá anda haciendo un huevito Yo ya estoy listo Para almorzar No, yo hice la salsa Pero bueno Ahorita voy a hacer el cabello A everybody Ya está Mi gente les fallé Bien feo Tenía tanta hambre Que ni el plato dejé Llegense nomás Vamos a dieta Ay no Estos son tus platos Son tuyos No alcancé ni a grabarle Ni el café Ni el café quedó Ay La neta y disculpen Pero imagínense A ver si eran los ojos Al morse un huevito con jamón Con unos frijolitos Frijoles Papas ¿no? Papas Pero el toque Fue esta salsa Está buenísima Tiene cebolla Está guisadita con cebolla Y también avena Pero la verdad No Yo nomás iba a comerme avena Y mis huevitos Pero cuando vi lo demás Dije No y luego yo Yo a mis papas Y a mi huevito Le puse queso así Y yo también Y luego las tortillas Aquí saben diferente Allá Allá como que ya ni me acuerdo Que son tortillas Pero aquí Ya Medio recogí poquito la mesa Y ahorita aquí Los voy a dejar Un ratito con mi mujer Para que la acompañen En lo que le haga los trates ¿Cómo te va chiquilla? Todo bien por acá Andas bien cambiadora Escúchate Y nomás tú arrime Y 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 arrime No pasa nada Pero bueno Ahí te voy a dejar Y mientras Mientras voy a ir a preparar Un video Para YouTube Ok mi gente Allá en lo que Mi mujer anda ya en fría Agalabando los trastes Y ahorita Voy a agarrar su computadora Y me voy a poner a chambear Tengo que preparar Un video Tenemos varios videos Ahorita que preparar Que tenemos que editar Para publicar En YouTube Aquí voy a estar un ratito Y nada Ahorita ya que le vayamos a servir A lavar la ropa Y todo eso Los vamos a llevar Porque pues ahorita No creen que es muy entretenido Nomás yo estando ahí En la computadora Así que Los veo en unos minutos Bueno Si espero que una hora más o menos Ya que esté listo esto Y que esté listo aquí Ok La verdad Tengo más trabajo Del que pensé Bueno voy para acá A ver si agarro un poquito más de señal Normalmente los videos Que se mandan en 3 horas Ahorita dice que se va a tardar 42 horas La verdad Está cabrón Es lo que no nos gusta Del rancho Pues que no hay No hay internet Y nos batallamos mucho Porque pues todo lo que hacemos Es con internet Pero ahorita voy a tomar un descanso Voy con mi papá Al potrero Vamos a ir a darle a comer A unos becerros Y Adriana ahorita está acostada Porque ya ven que Ayer les platico Que andaba bien enferma Y pues pobrecilla Y estoy ahorita bien cansada Creo que no dormía bien Y eso Se acostó un ratito Y pues yo estaba chambeando Y ahorita voy con mi papá Allá va de comer Y le seguimos Vamos para allá Tengo que salir en cámara lenta De la casa Y cambiarme también Porque no quería despertar a mi mujer Pero ya voy Ahorita vamos a ir a agarrar comida Vamos a ir a soltar los borregos Que coman un ratito En la huerta Aquí en nuestra huerta Y luego ya de ahí Nos vamos a jalar para el potrero A echarle la comida A los becerros Vamos para allá Creo que está listo Cuando se ofreza a Lili Y el Simba también Ya está aquí la mamahiskis Vamos a echar los borregos Mi papá Ya la mujer los echó Anda con todo mi papá Y luego agarró la comida Y fuga Aquí vamos a agarrar la comida Aquí tenemos un video bailando Uno bueno Uno de los primeros Que se fue Que se fue viral Que les gustaron a ustedes ¿Qué? ¿Listo? El borrero bravo Vale ¿Qué les voy a echar? ¿Pura pollinaza o pastura O revuelta o qué? Pura pollinaza No, 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 no lo voy a echar ¿Ya lo tienes revuelta? Sí, ya ¿Pollinaza con pastura? Sí, poquita pastura tiene Así está Para el que no sepa ¿Qué es la pollinaza? La pollinaza es Caca de pollo Literalmente Y ya No sé por qué les gustan las vacas Y es bueno para las vacas Y se la comen bien Ya nomás lo revolvemos con pastura La pastura es Pues ahora sí que la caña Y el maíz secos Molidos Y es todo Listo Púrrele Púrrele Yo te voy a subir Súbete Ya no puedes subir Piro Vente Vámonos Súbete No hay vacas No hay vacas Se queda abierto Como es que aquí en mi rancho Aquí no se usan las chapas Aquí puro mecatito Es lo que se maneja Pues ¿Me vas a cerrar? Ahorita ahí me voy atrás Y este es el potrero Al que venimos Porque están ahí los becerros Son poquitos Son como 4 o 5 Pero hay que darles de comer Para que se enseñen Ahorita hay mucho pasto Pero que se enseñen a comer pastura Están chiquillos Para cuando los llevemos al corral Ya sepan de lo que se trata Aquí es donde le vamos a echar de comer A los becerros Pero ya tienes rato Trayéndoles de comer ¿Qué van a ver? Tom, 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 Tom 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 El que no sepa Así se le habla a las vacas ¿Por qué? No sé Pero entienden bien Siempre lo han entendido Ahí está Es el que se ve en un punto blanco ¿Ustedes pensarían que eso no funciona? Pero Ahí vienen ya Estaban echados O acostados Como se les sea más fácil Pero ahí vienen ya en chingalos Tíralos ¿Cuántos son? Se quedaron comiendo ahí los niños Ya nos vamos Nada más que bonito se ve el cielo Hijo de la chingada ¿Y este? Este se hace acrobacias Este es muy cansado Y yo también voy haciendo acrobacia aquí parado Hijo de la chingada Vámonos pues Aquí andamos Ramón Pídele permiso para robarte unos elotes Ok hoy también nos vamos a robarnos el otro Pero con permiso O sea que ya pedimos permiso Ya no son robados Ya son regalados Ya es diferente Pero saben más buenos ¿Saben más buenos los robados de Hijo Manuel? Sí Sí le agarran No sé por qué agarran otro sabor Pero bueno De todos modos Estos van a estar bien Vamos a darle pues Así quedaron los cargamentos Ok mi gente Déjenle les platico Qué está pasando ahorita Lo que estamos haciendo ahora es Estamos cortando Poquita leña Para hacer el esquite Vamos al esquite No sepan qué es Hijo de la chingada Está pesado Y no tenemos hacha Pero tenemos Uno que es para cortar la madera Y ahorita estamos en chingados Hay que irse a ver Para poder comer Esa madre está Murisísima ese palo Lo saqué Cuando empecé a grabar Y valió madre Hubiera grabado antes Que los partíamos así Como si fueran hojitas de papel Pero bueno Yo creo que con esa leña La hacemos Ya nomás no la llevamos Y fuge Listo Que prendan Hay que prender al hombre también Este así como lo ven Es más cabrón que bonito No te vas a mojar Porque Lúcete papá Ay 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 chingada Vámonos Ahí voy Deja junto a esto De madre No lo puedo tomar No importa tú Tómatelo La leña No como No lo pásale 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 Ya está ¿Qué van a dar haciendo Ustedes mensajitos? Ahorita esperando Que estén los escritos Chalo Chicos I took a nap Not gonna lie Estaba bueno ¿Estos dónde van? Mira a ver Oye Mira a ver ¿Qué? ¿Qué está ahí adentro? Mira Mira Tú no te vas a ver No sé si para contar Pero Ese espinazo Está buenísimo Oh my God Oh my God Huele rico Ah sí, sí Ya está todo listo Hecha esos calzones Cagados Y ya Oh my God Hola, chicos I took the biggest nap Pero bueno Voy a echar una máquina A lavar Y luego aquí Los voy a colgar Es que sinceramente Todos los días Era levantarnos Comer Alistarnos para salir Y luego salíamos de party Y luego llegábamos A dormir En la madrugada Y otra vez Y otra vez Y otra vez So, hoy es el primer día Que literalmente No tenemos nada Y después de lavar los trazos Subí un ratito Estaba arreglando algo De la página web De la boda Y me acosté un ratito Y me acosté un ratito ¿Qué sacaste de ahí? De la barra ¿Ve? ¿Y ahora? Ah, no, no, te veía Como que ahí estaba Dormidita Yo quería, ¿verdad? Sí, bueno Ok Yo quería lavarlo con la ropa No puedes ver Porque voy a echar Tony Ah, no, tú no Tú tampoco puedes ver Voy Mira, ¿puedo echar Ah, mire Para todos hacer ejercicio? Sí También Para hacer ejercicio Pero ya estás Sí, pues sí Pues usaste para ¿Para qué lo usaste? Para hacer ejercicio Ok, ya los niños Echaron la ropa a lavar Vamos a asegurar Que ya se prendió Vamos a lavarnos las manos Y lo vamos a ir a comer Vamos a asegurarnos Que ya se prendió La licuadora Ahí está Ah, ahí están los ciclos Hay que elegir el ciclo No te creas, no sé ¿Qué tenemos que hacer? Es que el otro día Se me hace que lavaron Una cobija Que está muy pesada Pero it's okay No pasa nada Se arregla Pero lo que tenemos que hacer Hay que cambiar todo Cambiar todo Porque tienen que arreglar esto So Como mi cuñado Se fue a vivir Unos meses Unos meses Sí, ¿no? Se compró esta maquinita Y esta va a ser la buena Esta va a ser la buena Vamos a echar todo aquí Perdóname la vida ¿Qué pasó? Vamos a jugar el movimiento Oh, se ve rico ¿Ya le echaste todo lo que Se tenía que echar? Ya Ay, qué chingado ¿Cuánto tarda eso más? Ahorita en unos 10 minutos 10 minutos y nos vamos a estar sabriendo Esta cosa no está buena Está buenísima Más que sí tiene chilito Todo esto verde son serranitos Pero está bien bueno Está bien bueno Cheers Cheers Ok, chicos Ahí dejé nuestros chonis Y unos de mis pantalones Y esas Al rato vengo por ellos Cuando estén secos Aquí vamos Vamos a darle Let's go ¿Te sirves? ¿O te sirvo? ¿O te sirvo? ¿Cuál es la buena? Ya me quito mis lentes Para ver bien ¿Cómo? Solo los recuerdos quedan Es que como que cuando uno Tiene que comer Se enfoca y se enfoca Ay, no Siempre se nos olvida grabar Cuando estamos tomando Grabamos antes Pero ahí está la carita Pues el huezo, ¿verdad? Un arrocito Las tortillas De mis amigos Los moscos Ya, ya los saco Con todos sus tíos Un movimiento Un día tranquilo Que bonito, ¿no? Mira nomás Ni ruido hay en el rancho Ni una troca Eso está bonito You guys I haven't even tasted Y ahí te da la cajeta Le digo que era tan después El que hicimos aquí Ah, pues yo no sé No, no Pero me acaba de De ahorita me llegó Con un vasito de leche Lo mandó a la familia ahorita Al grupo de la familia Me estoy tomando una rica Y deliciosa michelada Y luego se me atrasaron Estos chiquitos Que están Pasadísimos delante Vinimos porque Ocupamos también Unas movidas Para un sándwich Y yo quería Unas abritas Pero mira No hay Ni una Pero estos están bien buenos No sé si los han probado A mí me gustan un chingo Con salsa valentina Ahorita Y mi mamá Dice que tenía cosas que hacer Y dejó aquí de encargada A mi mujer Y si viene a pedir más nada Yo no te voy a ayudar Tú vas a vender Yo no sé cómo encontrar Dinero en español Uhhh Que la mierda Es la mierda Lo cuentas en inglés No le hacen Aparte tienen las calculadoras Ya está Pero espero que ahorita Ojalá que sí Andamos también Para que sepan Andamos repartiendo invitaciones Andamos en chinga Cambiando Y la S está perdona de Sanchos Andamos haciendo muchas cosas El día de hoy Ya regresó la señora De la tienda Ya te vi Y dale Despacha No despachaste a nadie Ya llegó mi suegra No despachaste a nadie Si Ahí llega mucha gente Ay no Es cierto Ok pues tenemos que seguirle Porque mi niño Acá atrás de su bolsa Tiene más invitaciones Ya le dije que andamos chambiando También que andamos repartiendo Pero mucha gente Oh También no les platicó Que trajimos muchas invitaciones Para gente que ya se fue Oh si Se nos durmió Se nos durmió el gallo Tu Tu gallo se durmió You guys Llegó la hora Por hacer Quieren saber por qué Por qué Por qué mi amor Por qué Porque ya me tengo que poner A usar eso Es que déjame les explico Que la última semana Este cuarto estaba Ocupadísimo Ay no pude entrar Por respeto ¿Verdad? Entonces No pude usar la caminadora Pero como ya está vacío Yo pienso que Hoy es lunes Tenemos que empezar Strong Entonces yo pienso que Con toda la actitud Y me acabo de tomar una michelada Nomás me tomé mitad ¿Ok? No me lo hubiera tomido ¿Cómo se dice? No me lo hubiera tomado Porque sinceramente Mi panza todavía no anda al 100 Por eso no me lo tomé todo Y le di lo demás a Jorge Andas pegándolo a ver ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué hace ruiditos? Y luego no pudimos conectarlos O tenía que ir por una extensión Dije Es una señal de Dios Con las botas ¿Tú quieres darle primero o qué? Como la primera vez Que Jorge vio que un treadmill Se subió Se sorprendió un montón Voy a usarlo Y luego ¿Lo vas a usar también o no? No verdad De todos modos Ahorita voy a ver un show Que descargué en Netflix Ayer por lo mismo Porque yo ocupo ver algo En la caminadora No, nomás puedo andar ahí Como mensa Y menos aquí Porque nomás estoy viendo la pared Ok, voy a darle ¿Verdad, set, go? La neta Qué hueva Pero se tiene que hacer Lo que se tiene que hacer Porque Iba tan bien antes de venir Ay, es que ni salgo A ver, déjame las levanto Poquitito Así Voy a Ponerme mis aurífonos Abrir mi aplicación de Netflix Descargué un show Que se llama Sins of our Mother Al amor es algo triste Pero no pasa nada Voy a aprenderle Esa es mi primera vez Usándolo Lo que voy a hacer Es voy a caminar un ratito Y luego correr Y luego caminar Y luego correr Y dice Jorge que se sube So nomás voy a ir cambiándole Como es mi primer día Regresando la neta Me la voy a ver Para mi madre Ok, guys Estaba viendo un show Cuando terminé Quería terminarlo A lo más fuerte Como 11 minutos Pero mi honey Entró y dijo Si te quieres bañar rápido Porque hay fila Entonces Me voy a bañar rápido Honey Sorry Mi honey ya se bañó No, entonces Me toca Ok, voy a bañar rápido Me dice Go Mi gente Ya me bañé Ya me cambié Y voy a bajar Porque la verdad Tengo horas Cambiando Estaba bien atrasada En la tiendita Todavía estoy Un poquito atrasado Pero bueno Ahora tengo que dejar Un rato la tienda Y voy a chambear Para los videos Hay que acomodar Hay que chambear Hay que chambear Me voy a preparar Ya me bañé Un rico y delicioso Estoy pensando Porque ya es tarde Pero hace rato no comí No pasa nada Hazte uno Y a lo mejor Si le doy una mordida Y me gusta Yo no te voy a dar Una mordida Yo te doy una ¿Cómo? Yo si quiero una ¿Ya? ¿Con todo? Sí ¿Mayonesa? Es que es más piqui Sí, este es piqui Este es mayonesa ¿Tú chingales? Buen ahí, Daniel Me voy ¿Sabes qué es esto? ¿Qué? Significa que aquí hubo sándwiches Sorry Pero no grabamos Ya, ya van tres veces El día de hoy Que vamos a grabar la comida Pero es que más llega la comida Comemos Y hasta cuando terminamos Ay, no grabamos Es que pues el hambre es cabrón Ay, no Pues ya voy a dormir Que Dios te bendiga Buenas noches Y al ratito voy Y te espero Al ratito Voy a chumper a otro ruto ¿Eh? Ya son días la una de la mañana Ay, voy ya Ok, bye Bye Buenas noches Me siento horrible La mera verdad No es la primera vez Que he tratado de ser Como un día con nosotros ¿Verdad? Porque siempre se nos olvida Grabar ciertas cosas Y dije voy a grabar Cuando estoy haciendo el sándwich Porque hice varios Para su familia Y comiéndomelo La verdad se los olvidó Y luego nos quedamos Ahí en la mesa Andamos en el chisme O el weedy weedy Y ya se nos hizo tarde De bilón ping pong Y mañana vamos a ir a Jerez A unos mandados Entonces ya me tengo que dormir Porque tenemos que madrugar Para irnos tempranito Ahorita que llegue Jorge Vamos a terminar el video Y a dormir A dormir ¿Sabes qué? A lo mejor se va a tardar Mi niño Porque anda acomodando videos Entonces yo me voy a despedir Para nosotros Y si el reto llega Nos podemos despedir juntos Pero pues aquí va a dormir Mi honey Esto fue un día Pues más o menos normal Aquí en el rancho Un día que no tuvimos Como evento grande Y todavía están las días de Jorge Aprovechamos y hicieron comida Y es el primer día tranquilo So La verdad Descansé un montón Y es la primera vez Que me subí a la máquina otra vez So Me siento bien Porque ya me cansé de comer mal La quiero tratar de comer un poquito mejor Porque yo nomás me sentí horrible Espero que les haya gustado este video Guys Si les gusta este tipo de video Déjame saber en los comentarios Recientemente estamos como Platicando más en el video Y no nomás puro party Y le estamos tratando de meter más Pues de nosotros Porque antes sentía que los aburría Con mis pláticas Pero mucha gente les dice que les gusta Se siente como más como personal No sé cómo decirle Pero bueno Ya me voy a dormir Así que me voy a despedir para los dos Espero que les haya gustado este video No se les olvide ponerle like Suscribirse Y prender las notificaciones Nos vemos en el próximo video guys Bye Good night Estado de Zacatecas Como te recuerdo Por donde yo voy Y ahí le vayas Juan Morales Y sus amigos de Perú Anoche